Y decepcionados quedaron familiares y afectados por el jarabe dietilenglicol, Mirna. Todos llegaron muy temprano al segundo tribunal de justicia, pero el magistrado suspendió la audiencia. Lina Brano nos dice qué motivó esta decisión. Después de 10 años de sufrimiento emocional y físico, los sobrevivientes y familiares de los fallecidos por el consume del jarabe dietilenglicol tenían la esperanza de que este 14 de marzo iniciara la audiencia contra los responsables de esta tragedia nacional. Porque la salud me la robaron. Y no a Isabel Sola, a todos los que estamos aquí intoxicados, que nos robaron la vida. Y si no, como dice el santeño, ojo por ojo, diente por diente, porque también tiene derecho de la cruz a morir hoy por desgraciado hijo de culebra. Varios 10 años de sufrimiento, de este sufrimiento que nunca debe acabar. Y jamás podrá haber un médico en el mundo que nos diga que nos va a curar eso. Esperamos la justicia, no decir por marcas, sino una justicia justa. El sentimiento de esperanza se borró de los rostros de los sobrevivientes y familiares de los fallecidos cuando el magistrado sustanciador Luis Mario Carrasco anunció la suspensión de la audiencia debido a que Valentín Jaén, abogado de uno de los 11 imputados, presentó un certificado médico. La llamada dietina en glicol con tres elementos químicos que se combinó esta sustancia a nosotros de consumo humano. Y ellos lo que quieren es dilatar la situación para darnos cinco años más para que no haya sobrevivientes de esta ingesta. Estamos muy indignados con este resultado que nos dieron en el día de hoy por una incapacidad que se está dando de cinco días. Nosotros tenemos 10 años como afectados, yo como madre y mi hijo que está afectado. Estamos muy indignados con esto. Por la suspensión de la audiencia se dieron varios cierres de calles por parte de los querillantes y personas afectadas por el jarabe tóxico. La audiencia por el supuesto delito contra la salud pública en perjuicio de los consumidores del diente en glicol fue programada para el 21 de marzo. El expediente de 366 tomos registra 146 víctimas representadas por 84 abogados. Datos extraoficiales revelan que el jarabe distribuido por la Caja de Seguro Social en el periodo 2004-2006 afectó a más de 10.000 personas. Linda Brandt, Next Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!